En mis redes, interactúo con frecuencias cada vez más altas, siendo feliz, por ejemplo. Proceso densidad de información cada vez mayor. Y co-creo con los demás y en niveles cada vez más superiores en perfecta sinergia. Así, soy un buen alumno del gran Dr. Jacobo Grimberg-Silberbaum y su gran teoría sintérgica. Es este gran neurocientífico, si no lo conoces, que hizo famoso a México a nivel científico. Él desapareció. ¿Quieres vivir con ejercicios esta sinergia? Es cómo tu conciencia se interactúa con todo el universo y cómo puedes abrir tu conciencia de esta manera. Viviendo así la hermosa definición de Jacobo Grimberg sobre la latiz, las redes cósmicas, cósmicas que, como él dijo, la latiz que penetra todo y la que abarca todo. ¡Wow! Hasta pronto en el nuevo taller y retiro Soy la Red.